¡Justicia! 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 Una tragedia sacudió a una familia y a la comunidad estudiantil de un colegio en el norte de Bogotá cuando una conductora de una lujosa camioneta oriunda de Valledupar atropellara y matara a Juan Felipe Camargo, un niño de 9 años, quien salía de clases el pasado 15 de octubre. En resumo, la tragedia fue el pasado 15 de octubre a las 3 de la tarde cuando me disponía a recoger a mi hijo del colegio José Joaquín Casas que queda en la 174 con séptima. Salgo con la abuela y lo recojo, nos comemos un helado y nos disponemos a pasar la calle en ese momento pues había un vehículo de alta gama, una camioneta BMW de color blanco estacionada al lado derecho de la vía, de la séptima y me informan los testigos que hace más de 20 minutos estaba estacionada ahí y nos disponemos a cruzar la calle obviamente yo salgo un poco más adelante para asegurar que no haya vehículos pasando porque obviamente estaban transitando los vehículos y la abuela y mi hijo se quedan en la parte delantera del carro que estaba estacionado y de un momento a otro de manera abrupta, de golpe, inesperada arranca a toda velocidad este carro atropellando a mi hijo y a su abuela pasándoles por encima prácticamente en ese momento lo que yo hago es auxiliar a mi hijo esperar a que venda la ambulancia este vehículo arrancó tan rápido que coleccionó con 7 vehículos más desconozco que fue lo que pasó con la señora después mi hijo fue atendido en el hospital Simon Bolivar y muere a los pocos minutos de ser atendido esto es una tragedia que enluta a toda mi familia donde nos hemos fortalecido y donde nos indigna profundamente la insensibilidad y la falta de solidaridad cristiana como lo he repetido en varios medios por parte de esta señora Half Ladies Díaz Barrasa quien venía manejando el vehículo de placas NPV 165 que acabo de escribir porque hasta el día de hoy tenemos razón de ella donde nos informa que supuestamente estaba estacionada rezando el rosario y hay testigos que dicen que no paraba de hablar por teléfono y que salía y le entraba el vehículo que me parece un acto de cinismo tratar de ocultar eso donde no se han comunicado con nosotros por ningún medio ni de manera directa ni por medio de terceros ni abogados porque esto no se trata de dinero esto se trata de solidaridad con las personas esto se trata de solidaridad con nuestra familia ante esta difícil situación quiero hacer esta denuncia pública porque quiero que haya justicia quiero que no se sigan presentando estos hechos porque no pasa nada cuando hay un accidente de tránsito cuando se vulneran normas de tránsito por ejemplo como la de este proyecto parquear en la cual ella estaba estacionada hace más de 20 minutos y arranca superando los límites de velocidad sin entender el por qué no entendemos cómo porque no creo que sea una falla técnica ese vehículo solamente pido el apoyo y la colaboración de los medios y de todas aquellas personas que nos han colaborado de manera desinteresada en este caso y nos han apoyado con todo el amor del mundo solamente exigimos justicia ante este caso justicia ante la memoria de mi hijo en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso ah y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!